Exactamente. Oye, ¿te parece si nos vamos con información? Y fíjate que está en la polémica Eugenio Derbez. ¿Por qué? Porque hay una productora que se llama Enchufe TV, que resulta que van a sacar una película y que usaron, vamos a ver esta imagen, usaron este montaje con el rostro de Eugenio Derbez para una película que están promocionando, que claramente se ve que es Eugenio Derbez. ¿Cómo se llama la película? ¿Sabemos? Y claramente se ve que es un montaje, ¿estás de acuerdo? Y obviamente esto provocó supuestamente la molestia de Eugenio Derbez, quien ayer a través de sus redes sociales decidió hablar y decidió opinar al respecto y decir que por favor no se usara su imagen para esta película. Vamos a ver qué fue lo que dijo Eugenio Derbez. ¿No actúe ahí? No. Adelante. Hola, ¿qué tal? Este es un video para el público en general y medios de comunicación. El día de ayer, lunes 11 de octubre, en las redes sociales del canal de comedia Enchufe TV, se publicó un video de una escena de la película, ¿cómo se llama la película? Misfit, de la película Misfit, en la que supuestamente participo. Solamente quiero aclarar que no, no fue así, no participo y creo que es una falta de respeto. Creo que ahora sí se pasaron de la raya y también creo que es el colmo que utilicen mi imagen de esa manera queriéndose aprovechar de mi nombre. Por eso he reunido a mi equipo legal y hemos visto la película varias veces. Fueron tres veces de principio a fin. Y hemos concluido lo siguiente. Primero, después de analizar la escena en cuestión y la película en su totalidad con peritos especializados, concluimos que ese que aparece en la escena publicada por Enchufe TV no soy yo. Segundo, exigimos a Enchufe TV que retire el video de sus redes en las próximas 24 horas y que acepte que yo no participe en su película. De no hacerlo, deberemos tomar medidas. Y ya saben que cuando tomamos medidas, son medidas muy exactas. Tercero, le pido a la audiencia que vaya a ver la película Misfit en cines este fin de semana. Es que la verdad está muy buena. O sea, más allá de que si salgo o no salgo, el desmadre de que me usaron mi imagen. Está muy buena. O sea, ¿cómo me reí la parte cuando...? Ah, sí, perdón. Eso no es el punto. El punto es que abusaron de mi imagen y eso no está bien. Así es que, bueno, de paso, vean la película porque sí, está muy entretenida. Eso no tiene nada que ver. Después de una exhaustiva investigación, también tenemos información de que el 14 de octubre la película se estrena en cines de Ecuador, Perú, Bolivia y México. Y el 28 de octubre en Centroamérica. Finalmente, les quiero decir a los jóvenes de Enchufe TV, muchachos de Enchufe, confíen en ustedes. De verdad, confíen en ustedes. Tienen talento. Me reí mucho con la... ¡Ay, me encanta! ¡Bravo! ¡Qué manera de... ¡Qué fregón, Derbez! Exactamente, qué manera de jugar con el público, ¿no? O sea, subir un video diciendo es que estoy muy molesto y terminar con esto. Obviamente, si era una broma, Derbez, al final invita a toda la gente... O sea, está contratado, Eugenio. Claro, invita a toda la gente a que vea la película. Yo creo que le está funcionando, obviamente, también esta publicidad. Pero también hubiera hablado del enojo del puerto de Acapulco, ¿no? Oye, pero ahorita vamos a eso, mira. Oye, Omar, ponme cuando recomienda a Gustavo Adolfo Infante TV punto com Eugenio Derbez. ¿Lo tenemos? Lo debes de tener. Y mientras tanto, cuéntame, ¿qué pasa con Acapulco? De la situación de que ya ves que se develó una figura de Eugenio Derbez en el puerto de Acapulco. Y decían, pues, que obviamente esta figura se daba en honor a Eugenio Derbez por todo lo que había hecho por el puerto, por promover al puerto, ¿no? Que haya hecho películas ahí, como nos aceptan devoluciones. Pero que obviamente él había prometido hacer donaciones a varias fundaciones del puerto de Acapulco y que hasta el momento no había cumplido con nada de lo que había dicho. Entonces, que querían que quitaran la figura de Eugenio Derbez del puerto de Acapulco. ¿Y cuánto se supone que Eugenio iba a donar? No, no dijo cuánto iba a donar, pero se dijo que iba a hacer donaciones porque obviamente, pues, el puerto de Acapulco le da todas las facilidades para hacer todas las producciones que ha hecho, incluso la última que se llama Acapulco y que obviamente no había cumplido. Que está en Apple TV ahorita. Exactamente, y que obviamente no, pues, no había dado nada de lo que había prometido. Fíjate, déjame te cuento, el señor Eugenio Derbez, a mí me llena de orgullo lo que este cuate está haciendo. Está ya en unas alturas insospechadas, a unas alturas que ningún otro mexicano, ni Salma Hayek, ni Gael, ni Diego, ni Demián, ni nadie, el cuate está haciendo, produciendo películas para Hollywood. El cuate está en la conducción de los Óscares, del Óscar. El cuate está con su casa productora produciendo para Amazon, para Apple TV, a través de su casa productora también, se va a encargar de los contenidos de Univision y Televisa. O sea, está en una dimensión insospechada. Yo hablaba con Jaitovich, ahora que estuve invitado en su programa, que no fui, porque me voy a Televisa, ya sabrás. Porque nadie te quiere aquí, te llevas mal con todos tus compañeros. Con Kaffi me llevo mal, entonces, bueno, entonces que me están metiendo el pie y demás, pues este, que te den tres programas de televisión y te den, este, tres columnas a la semana y te dejen trabajar donde se te dé la gana e ir a donde quieras y te paguen bien, es que me están metiendo el pie, pues sí me están metiendo el pie. No muy lógico, la verdad. O sea, sí, sí me están metiendo el pie. Que se inventen otra cosa. Entonces, y que te den libertad editorial total y que no se metan en tus contenidos y que te dejen trabajar y que te dejen tener el equipo de trabajo a tu gusto y a tu predilección. Eso significa que me están metiendo el pie, sí me están metiendo el pie aquí en Grupo Imagen. Y eso me tiene muy molestísimo. Bueno, pero bueno, ahora que fui a, ahí a Televisa. Bueno, platicando con Jai Tovich, me enseñó un tráiler de 16 minutos, un avance de lo que va a ser su narcoserie cómica. En la que también actuaste, ¿no? O sea, hago un papelito muy chiquito, ¿no? Y salgo, pero sale todo mundo, sale todo mundo. Desde Héctor Suárez, Alejandro Suárez, Lachupitos, el que me diga. Luis Felipe Tobar, Jesús Ochoa, bla, 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 bla. Jesús Ochoa, que se enojó muchísimo. Ahorita me cuentas de eso. Sí. Y este, y se, están todos los comediantes de México, todos los cómicos. Y le digo, Eugenio del Vez, me dice, no, Gustavo, Eugenio del Vez ya está en alturas insospechadas. Y eso queda muy amigo de Jai Tovich. Y ya no tiene ninguna relación, ¿verdad? Pues se han de llevar bien, pero ya ni el teléfono la he tomado. O sea, digamos que ya está en otro nivel Eugenio del Vez. Totalmente. Sí, no, y la verdad es que le ha costado su trabajo. O sea, no es algo que le han regalado o que fue de la noche a la mañana. O sea, de verdad lo ha trabajado. Y la gente con la que ha trabajado Eugenio del Vez siempre dice que es un tipo muy estricto y muy minucioso en cada proyecto que hace, ¿no? Y se nota. O sea, obviamente por eso ha tenido los resultados que tiene. ¿Estás de acuerdo? Oye, estoy viendo la estuata, el menumento. La estuata. La estuata, el menumento del Vez en Acapulco. A ver, se los voy a poner. Me lo manda Osiris para que lo veamos. Y la gente parece que está enojada, ¿verdad? Sí, está enojada porque dicen que no cumplió con todo lo que había prometido. ¿Me dan el Zoom para Go, por favor? Urgente, urgente, urgente. ¿Eh? Vamos con Pepe Magaña primero. Ok, sí, Pepe, pero de esto el Zoom con Alejandro Gou. Eh, vámonos directamente hasta. ¿Dónde andará? La Unión Americana. Hasta la Unión Americana porque primero estuvo en Chicago, luego iba a Illinois, pues Illinois es el estado, ¿no? Yo no sé, pero decían que iban a Illinois y se veía ahí a Rafa Inclán desayunando. En los live de de Charly López, de Charly Garibaldi. Ajá. Que que está ahí contratado por Magaña, vía Magaña, vía la hija de Pepe y demás hasta la Unión Americana, creo. Saludo en vivo a Pepe Magaña. Pepe, buenos días, ¿cómo andas? Pepe Magaña, buenos días. Que si abres tu micrófono. No te escuchamos. Amigo, háblala a tu hija, por favor. Ya llegó alguien a auxiliar a mi querido. A nuestro querido Pepe Magaña, que nos está echando muchas ganas con esta obra de La Semecienta, Gus, que obviamente, pues muchos productores teatrales que debido a la pandemia tuvieron que detener sus obras, Gus, y bueno, Pepe Magaña está haciendo todo lo posible por traer de nuevo La Semecienta, que también está en Niurka. Entonces, imagínate. Que también está en Niurka. Ya lo están auxiliando. Hay que abrir el sonido, Pepe. Magaña. Ah, ah, no puede. No. Ay, mi Pepe. Sí, seguro tu hija te puede ayudar. Vamos con llamadas del público, por favor. Y este, y, y, y mientras vayanme a pasar el otro zoom, ¿no? Por favor, para el señor Alejandro Gou. ¿Qué dice el público? Dice Elena Rivera. Además, en México, a Eugenio, las mismas televisoras lo tienen sobrevalorado a mi punto de vista. Brenda Romero. Gustavo, ¿por qué dicen que César Bono está enojado contigo? No, no dicen, está enojado. Pero, a ver, les voy a contar la, la historia. Está, está muy sencilla la historia. El señor César Bono se separa de la señora Patricia Castro, de Pati. Entonces, César Bono va a contar una, César va a contar una historia. Hablamos con Pati Castro, y dice Pati Castro que, que César Bono, pues un día decidió irse de la casa, y que ya no quiso regresar, y que fue sonda de él, y que está muy amarrado. Eso lo dice Pati Castro, no lo digo yo. Y por eso, el señor César Bono está enchiladísimo conmigo. Uy, sí. Yo qué culpa tengo, si César Bono quiere que nomás se sepa su historia, que pague un anuncio en un periódico, que pague un anuncio en la televisión, en la radio y en las redes sociales, diciendo, es que soy una víctima de Patricia Castro, que es una mala mujer, no sé, lo que él quiera. Pero, una historia siempre tiene dos, dos caras, una moneda tiene dos caras, ese teléfono tiene. Bueno, muchachos, ya están aquí. Esta parte. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Ya, ya te oímos, Pepe, ya te oímos. A ver, ahora sí, déjenme saludar a. Ahorita le seguimos platicando. A el señor Pepe Magaña. Pepe, te abrazo con mucho cariño, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, pues ya es hora que se quiten la pijama, ¿no, Pepe? Oye, pero yo no veo a Pepe Magaña al aire, este, Omar, pónmelo, por favor, hasta ahorita lo estoy viendo, hasta ahorita. Oye, Pepe, ¿y con quién estás ahí o qué? Está Miguel Vallejo, el gamborimbo. ¿Cómo estás, Luis? Está Luis Manuel Ávila, el junior de la familia Peluche. Hola. Hola. Abrazos. Homerito, también está Homerito. ¿Qué tal? Hola, Homerito, buenos días. Roberto Escobero. Y Pablo Chen, ahorita ahí viene, ahí anda. Buenos días. Buenos días. Oye. Esta es la casa de Big Brother, mi Gus. Oye, amigo, y dime una cosa, ¿cómo les ha ido con el arranque de Semecienta allá en Estados Unidos? Pues, Gus, estamos súper felices porque estuvo lleno Chicago, una fecha que dejamos el 13 de marzo del año pasado, y la cumplimos el viernes con teatro lleno, sold out. Y el sábado estuvimos aquí en Minneapolis también, súper lleno, la gente se quedó afuera, otras personas se metieron, se quedaron parados. Muy felices, mi Gus, estamos muy contentos. Nos hacía falta esto, trabajar y ver lleno. Oye, Pepe, ¿y ahora dónde van? ¿A dónde sigue la gira de Semecienta? Nos vamos a Arlington, ven, ven, nos vamos a Arlington, ¿a dónde más? Y a Fort Worth, cerquita de Dallas, ahí, las dos en Texas. En Dallas y Arlington. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Oye, Pepe, y veo que todo el elenco está ahí, o sea, te sale más económico quedarse ahí en la Unión Americana que regresarse a México, ¿o qué? Sí, 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 es el siguiente que, Gus, el lunes pasado nos dieron la aprobación de las visas, y fue una de correr por todos lados, pagar el derecho de visas, las fotos, la huella en México, volar con toda la compañía a Monterrey, para ir al consulado. Estuvimos el jueves en la mañana a las nueve, y a las dos de la tarde nos dieron la visa ya en la mano, en el pasaporte impresa, y volamos el viernes en la mañana a México, y de México a Chicago. Ha sido maratónico, sin dormir, días y días, y bueno, nos quedamos aquí en Minneapolis, en casa de mi socio, de Tony Rivera. Oye, Pepe, y este, y yo pensé que JJ iba contigo porque lo último que supe es que le habían sacado la visa para Estados Unidos, ¿no? Sí, ya, él llega el día 14, él va también a Texas, se va con mi socio, él va a otros dos lugares que están ahí. Odessa, va Odessa, y Amarillo, Texas. Él va allá, estamos también muy contentos porque, pues JJ, como sabrás, y que la gente se entere, estuvo deportado. Así es. Ya de chismoso, es un deportado. Hace siete años, y ya le otorgaron el perdón. Ves que también, ¿cómo va con el cónsul con esos pelos, no? Y las uñas. También que tenga consideración, ¿no? Sí, no, pero el cónsul lo vio y dijo, este güey no entra, ¿no? Claro, claro, ¿qué es esto? No, yo le dije, un tinte, por favor, cota, cota, algo, las uñas tintadas, se lleva un anillo en cada dedo, diez anillos, y pulseras, y no sé, no sé, yo le dije. Y aretes, y la fregada. Yo le dije, eso no es de hombres, así le dije. ¿Y qué te dijo? Me valió gorro. Grosero. Oye, y Nur Camarco sigue en la gira. Sí, claro, ¿verdad? Sí, obviamente ella sí tenía un compromiso, entonces tuvo que irse a México y regresa, pero la vemos el próximo viernes, estará lista para la función. Qué buena onda. Oiga, me da mucho gusto, este, me consta cómo ha trabajado Pepe Magaña para sacar adelante este proyecto y ver a comediantes tan importantes reunidos en torno a un mismo proyecto que se llama La Semecienta, haciendo gira en la Unión Americana, está bien padre. Así que un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes, Pepe Magaña, se te quiere. Ay, mi gusto, Jessy, gracias. Y a todo tu público, gracias. Nos vemos en, vamos a estar en California, cuatro, cinco y seis, vamos a Anaheim, vamos a Linwood, vamos a San Diego, vamos a arrancar ya, ya, ya teniendo la visa, ya es, ya es otra cosa. Qué buena onda, qué bueno que ya no están en la ilegalidad. Un abrazo, Pepe, un abrazo a todos, por favor. Bye. Bye, Jessy, bye, bye, te quiero más. Y yo a ti, mi hijo, gracias. Bye, gracias, gracias, los quiero, bye. Bye, Pepe, te quiero. Oye. Bye, Pepe Magaña. Gracias, Pepe, regresando a lo de, mándame el zoom, por favor. Por favor, regresando a lo de, el señor, lo sigo oyendo a Magaña, lo sigo oyendo, lo sigo oyendo. Ya. Ya hay que sacarlo del aire, por favor. Este, con lo de Eugenio Derbez, los acapulqueños están pidiendo un millón de dólares, Eugenio Derbez, o si no que quiten su estatua. Ay, muchísimo dinero. Los acapulqueños piden, deberle, te hace la estatua de, dice la autoridad municipal, que si no da un millón de dólares, Eugenio Derbez, le quitan la estuata. No, pues que la quiten. A ver, tienes ahí la estuata, el menumento de Derbez, para que la gente la vea en Acapulco. Tú que conoces bien Acapulco, más o menos, a qué altura estará Jessica. No sé, a ver, ahorita que vean las, ya tiene que no voy, eh. ¿Sí? Sí. Una semana. No, ya tiene, ¿qué fui? ¿En diciembre? Ah, no, en verano fui, no, no, ya ni me acuerdo. No, en verano anduviste por Cancún. En Lodando. En Lodando este programa por la vivienda maya. ¿A quién se le ocurre estarme marcando en mis vacaciones? Pues a mí, porque quería saber cómo estabas a mí. ¿Sabes? O sea, imagínate. Yo, yo quería saber cómo estabas, oye, ahora que cuando Derbez vio esta estatua, dijo, sí, que la quiten. Sí, no, este. O sea, puede ser Agustín Lara, puede ser Eugenio Derbez. Eh, a ver, ahorita que nos le enseñan nuestro humorcito. A ver, pónmela, por favor, Omar, y mientras tengo llamadas del público, Jessica Gil. Sí, dice Julieta Castellanos, Eugenio Derbez es el mejor mexicano en Estados Unidos, es Feregón y Luchón, bendiciones. Iván Ochoayes, vamos por taquitos, vamos Iván Carolina Ortiz Gus, ahora me tocó verte lavando mi ropa. Regina 69, saludos. ¿Y cuándo lavé la ropa yo? Saludos Pepe Magaña. Le tocó verme lavando la ropa. Bueno, que siempre te veo desayunando o algo así, ahora está la ropa. Ah, ella estaba lavando, sí. Ah, no, no, dije yo, ¿cuándo lavé la ropa? Dice Yolanda Chávez, no creo que la gente de Acapulco diga eso, María Alvarado, quieren un millón y su nieve, ¿de qué sabor la quieren? Miriam. Ah, ahí está la estuata, el benumento de Eugenio Derbez. Ay, no. Este, ponme la otra, por favor. Ay. Parece Jorge Gil. Te acuerdo, te acuerdo el reporte Jorge Gil. Ay, claro, claro que me acuerdo. O sea, perdón, pero eso no se parece. No, no, tampoco le veo ningún parecido a Eugenio Derbez. Por eso, a Eugenio Derbez no se parece. No se parece en nada. Entonces Eugenio le está diciendo, por mí que la quite, ¿no? Mira, ve, ahorita con este acercamiento que le... No, no se parece en nada. No, pues que la quiten mejor. Eugenio Derbez un millón de dólares le va a costar, ¿o qué la quiten? Que la quiten, claro, ¿para qué quiere eso? ¡Que la quiten! ¡Que la quiten! ¡Ay, qué malo eres! Oye. Su trabajo les ha de haber costado. Yo no he visto, es que yo no tengo Apple TV. Yo tampoco. Pero, pues, lo voy a contratar, voy a ver cómo se contrata, para ver la serie de Derbez. Dicen que está muy buena. ¿Sí? Ajá. Acapulco. Mira, lo que sí es que, qué padre que le dé tanta difusión al puerto de Acapulco, la verdad, que tanto lo necesita. Entonces, eso sí se agradece, que le dé difusión al puerto. Mira, a ver, mija, amamos Acapulco, pero lo que Acapulco necesita es seguridad. No, pues no. Lo que necesita Acapulco es seguridad. ¡Vamos bregados!